Buenas tardes. En medio de los fuertes señalamientos en contra de la policía por un supuesto uso excesivo de la fuerza, la violencia va en aumento acá en Anaheim, una ciudad que siempre se ha caracterizado por la prosperidad y la seguridad. El tiroteo más reciente ocurrió anoche en la calle Zicamor. Un hombre recibió un disparo en la espalda, alarmando a los vecinos, que ven como poco a poco la violencia va llegando cerca de las puertas de su casa. Por la falta de policiamento. Ellos mismos saben dónde están los pandilleros, ellos mismos dejan que se críen los niños cada vez mayores. Esta mañana la policía de Anaheim confirmó que este tiroteo está relacionado con las pandillas. Los incidentes de violencia relacionados con las pandillas sí han subido en la ciudad y es un problema que tenemos que encontrar una solución. Después de varios años de calma, ya en 2011 se registró un 10% de incremento en los crímenes en esa ciudad y los homicidios se han duplicado. En 2012, la policía se ha involucrado en siete tiroteos, cinco de los cuales han terminado en muertes. Las personas que son pandilleros está bien que se aplique la ley, pero para las personas que viven dentro de lo normal, pues no deben de usar fuerza excesiva los policías. Esas muertes han despertado el descontento de un buen número de personas, sumiendo a esa ciudad en la más grande crisis de los últimos años. Los residentes de Anaheim incluso están divididos. Algunos piensan que la policía debe ser más fuerte en el combate de las pandillas, pero otros dicen que en ese ánimo también cometen abusos. Desde Anaheim, Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.